Y bueno chicos sean bienvenidos ya el día de hoy a su canal Golgana, la verdad es que vienen noticias interesantes para el equipo de Cruz Azul Hay ciertos jugadores que ya el equipo de Cruz Azul está intentando traer, digo el mercado de fichajes aún no suena Pero sin embargo ya hay ciertos rumores, empiezan en unos cuantos meses así que pues Cruz Azul está preparándose Hay que recordar que recientemente hubo un tweet donde básicamente se publicó un poquito sobre lo que podría venir para el equipo de Cruz Azul Se dijo que van a traer una joyita, creo que ahí es una jugada importante ¿no? Yo creo que hoy Cruz Azul quiere traer jugadores de calidad, lo pueden lograr honestamente creo que si lo pueden lograr Así que pues bueno hoy el tema es bastante importante o lo que pueda suceder es interesante ¿no? Digo hoy se habla ya un poquito de quien podría venir, vamos a estarlo comentando pero antes les invitamos a que puedan dejar un like De verdad que nos ayuda demasiado que ustedes lo hagan junto con ello pues bueno les invitamos a que dejen Su comentario, a ustedes a quien les gustaría ver de refuerzo y por supuesto que suscriban a este canal Las mejores noticias del equipo de Cruz Azul totalmente gratis Así que pues bueno hoy la situación es bastante clara, bastante concreta Se habla ya un poquito del equipo de Cruz Azul, de lo que pueda venir, se habla que pueda traer buen juego Y pues es un tema bastante interesante ¿no? Hoy se habla de un Cruz Azul muy hábil, un Cruz Azul lleno de talento Y se habla de que podría tratar de contratar a Diego Abreu Diego Abreu la verdad es que es un jugador mexicano-uruguayo Que tiene ahí una cualidad de fútbol bastante importante Entonces pues bueno hoy la situación es esa Se está hablando de que pueda venir, de que pueda llegar Creo que el equipo de Cruz Azul lo sabe bien, lo tiene bien claro, bien concreto Y sin duda alguna pues bueno hoy el tema es bastante puntual ahí en esa situación Se habla que pueda venir, honestamente creo que es un tema interesante Después de la salida ahí de Angulo, creo que Cruz Azul necesita un delantero que tenga experiencia Digo, hay jugadores en Cruz Azul que la tienen, honestamente si los hay Pero sin embargo pues ahí cuesta ¿no? Les está costando Por otro tema pues bueno, no es el único refuerzo que se esperaría Aunque se habla ya un poquito en concreto de la situación ya de Alexis Vega Básicamente se sabe que Alexis Vega va a salir de Chivas Si es verdad que PSV está interesado en sus servicios Pues bueno, hay que mencionar que hoy pues bueno Vega necesita Necesita realmente mantenerse ahí Necesita tener el red en el renglón Y es un tema, ojito, interesante ¿no? Digo, tristemente es un jugador que tiene la mira en Europa, no tanto en México Pero si hay una buena oferta de Cruz Azul con buena posibilidad a crecer Yo estoy seguro que Vega se viene Pero es un tema interesante, digo, en cuestión de negocios no creo que sea la mejor situación Creo que Alexis tiene otras metas, tiene otra visión muy muy diferente a la que puede tener el día de hoy para Cruz Azul Y traerlo Pero pues bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar? ¿Por qué no imaginar cosas geniales? Diría Chicharito ¿no? Yo creo que hoy es la situación Y bueno, hay que desear lo mejor para el equipo Vamos a ver al final cómo se viene esta cuestión Ojalá que pueda haber ahí un negocio importante para el equipo Y que se pueda dar sobre todo Junto con ello, pues bueno, triste la derrota que hay Yo creo que ese es un tema a tratar muy importante Es un tema difícil Digo, tristemente se esperaba un poquito de más de Cruz Azul Finalmente, pues el jugador que Cruz Azul tiene en la mira para contratar Que es Dineno Pues termina dándote no... Un buen sabor de boca ¿no? Termina marcando dos y casi tres Que iba a ser un tremendo golazo Hay que ser sinceros Somos de Cruz Azul Pero hay que ser sinceros en cómo nos fue el marcador La verdad es que nos fue mal Y pues bueno, ahí yo creo que hoy lo que hay que hacer es Ponerse las pilas Hay que ponerse bien, bien pilas Porque, pues bueno, no es un tema sencillo Entonces, pues desear lo mejor hoy Para el equipo Yo creo que hoy el equipo de Cruz Azul Lo tiene bien claro Sobre lo que está tratando de buscar Y hay que dar la vuelta con todo Digo, Cruz Azul ha tenido buena suerte en las remontadas Honestamente sí, tampoco es mucho Es un gol únicamente Pero pues aún así no deja de ser un gol ¿Sabes? O sea, no deja de ser un gol Que va arriba Entonces, pues bueno Es el tema hoy bastante importante Vamos a ver al final cómo se... Se menciona esa situación Pero pues hoy por hoy Desear lo mejor para el equipo Que es importante Junto con ello, pues bueno Hoy también se habla ya en concreto Del tema de Reynoso Creo que es un tema Que ha sido bastante importante Es un director técnico Conocido Es un director técnico Que tiene una parte importante De fútbol Eso es claro Pero sin embargo No ha gustado del todo O sea La situación con Reynoso Ha sido un poco triste Porque no ha tenido La oportunidad de demostrar En esos últimos partidos El carácter Digo Tiene un gran nivel O sea Quiero decirlo Tiene un gran gran nivel Pero sin embargo Ha sido un poco difícil Para él Esta situación De las negociaciones Es un tema Ojo complicado Ojo difícil Y pues bueno Hoy el tema es Un poco difícil Para intentarlo Es una situación complicada Se habla ya de La posible salida de Reynoso Yo digo O sea Básicamente Si a Cruz Azul Hace que gane Ya sea la Copa O la Liga Cualquiera de las dos Pues va a mantenerlo Y van a renovarlo Y lo que tú quieras A un Reynoso Le van a decir Lo que tú quieras Papá Porque es un jugador Que pues bueno O sea Tiene un nivel importante Es un director técnico Que sabe jugar al fútbol Sabe transformar A los jugadores A mí me encanta Porque hay jugadores Como en Chivas Antuna Como en Monterrey Estuvo la parte De Chale Rodríguez Donde básicamente No tuviste juego Donde no te querían Donde no tenías cabida Llegas con Reynoso Te recibe con brazos abiertos Y bueno Te da la oportunidad De jugar diferente A fútbol Creo que eso es un tema Importante Importantísimo Que un técnico Pueda tener esta confianza Pero sin embargo Pues bueno Hoy es la situación Bastante interesante El día de hoy Así que pues bueno Vamos a ver al final Cómo se Se mueve esa cuestión Y esa situación Así que Desearlo mejor En esa parte Por otra parte Pues bueno Cruz Azul ya quiere Contratar a un jugador Hay que recordar Que el caso De Luis Abrama Aún no es de Cruz Azul Únicamente vino a préstamo Por unos 500 mil dólares Si no me equivoco Pero el jugador Pero el jugador está básicamente Tazado en 7 millones de dólares Ustedes que piensan Lo comprarían No lo comprarían Déjenle en los comentarios Y con mucho gusto Estaremos hablando De este tema Que creo que es importante Entonces pues bueno Hoy el tema Es bastante puntual Se habla un poquito Sobre esta situación Sobre qué podría pasar Con Luis Abram Yo reitero Creo que es un jugador De calidad Creo que tiene un gran nivel Futbolísticamente hablando Y creo que había que mantenerlo ¿No? La honestamente No creo que hay que dejarlo ir Creo que tiene Una buena relación También con el técnico Creo que eso influye muchísimo Pero bueno Desearlo mejor ahí También para el equipo Es la situación El día de hoy Vamos a ver De qué manera Se sigue pues manejando Y desear lo mejor Hoy por hoy Para el equipo De Cruz Azul Hay que preparar Los siguientes partidos Cruz Azul hoy Pues bueno Ya estaría básicamente Teniendo O empezando a cerrar Su pase A la liguilla Que creo que también Es importante Y bueno Desearlo mejor En esa situación Vamos a ver al final Cómo se Se mueve esta cuestión Y pues bueno Y desear lo mejor Para el equipo De Cruz Azul En la situación chicos A ver qué tal Desearlo mejor Y pues bueno Y que pueda haber Una buena participación De ambas partes En la cuestión chicos Muchas gracias Por estar aquí En verdad que Se los agradecemos demasiado Ya saben Pues yo soy En su canal Por supuestamente Que sí Golgana Y nos vemos En otra ocasión Así que Pues bueno chicos Gracias por todo Nos vemos en otra ocasión Ese es su canal Golgana Y hasta luego Así que Muchas gracias por todo Y chao chao Y chao chao Y chao chao Y chao chao